... las traiciones que le han hecho las demás ciudades que fueron fundadas como hijas, ¿verdad?, de pendientes de esa ciudad, y ustedes lo saben bien, ¿verdad?, como Asunción fue distributiendo otras fundaciones de ciudades a lo largo de América del Sur, y de por sí es andagón, de algún modo no se refleja a sí misma en esa realidad cotidiana. Entonces, hablando de los narradores que tenemos que entrar a ver cómo describirla, nos vemos a ese sobrepasado por todas las cosas que ocurren. Entonces, qué mejor que sumar a ellos unos cuantos elementos de ficción, ¿verdad?, porque cada autor tiene un mapa mental de lo que es su ciudad, de lo que es su barrio, de lo que es su vivencia que allí pasó, pero eso si no lo pasamos por el tamiz en la ficción, va a quedar como una mera crónica, variada, una mera anécdota del chiquilín que andaba en bicicleta ahí, o en las primeras visitas, no iba a la esquina, o las primeras salidas al pub, no pasaría a ser nada muy interesante para allá. Entonces, jugando con esos elementos, uno trata de figurarse, por ejemplo, en ese libro que publiqué el año pasado de Azul Scenarios, que juega con diversos escenarios de Asunción, un plano narrativo, y los va vinculando a través de la narración. Empezamos a jugar con elementos como, qué sé yo, algunos cibers que están en esos cacerones antiguos del periodo colonial, jugamos con las inundaciones que periódicamente se dan, pero las ampliamos, ¿verdad?, o sea, hacemos que una ciudad se inunde por completo. Algo parecido a lo que pasa a veces cuando hay raudales aquí también, ¿verdad?, que solo que allá es más terrible aún porque las vías son más complicadas, nos transformamos en una pequeña Venecia ahí cuando hay filo. Y cosas así, pero exagerando, siempre poniéndole un tinte casi irónico, sarcástico de lo que hay allí. Y con esa tradición secular que hay, Asunción no es narcisista, siempre digo que nos pretende mostrar su buen lado, jamás te muestra su cara más linda, al contrario, se esmera en nos buscarte, decirte, bueno, estoy mal iluminada, estoy sucia. Busca un lugar que te parezca interesante.